La fórmula secreta para atraer a la pareja ideal Las 3 claves para encontrar a la pareja perfecta Las 5 maneras infalibles para atraer a la pareja de tus sueños ¿Te suenan estos reclamos publicitarios? He hecho este vídeo para decirte que si quieres encontrar a tu pareja ideal debes buscarla dentro de ti. Así que no escuches las falsas promesas que te llegan del exterior cada vez que te hacen creer que la pareja ideal existe. He hecho este vídeo para demostrarte que es imposible que encuentres el amor de tu vida ahí fuera si antes no has observado dentro de ti esas creencias que no puedes ver a simple vista. ¿Por qué digo esto? Porque son tus creencias inconscientes las que van a dar forma a tu próxima relación de pareja o a tu próxima no relación de pareja. Soy Francisco Javier Gutiérrez y antes de continuar apuéntate al canal para no perderte ninguno de mis próximos vídeos en los que seguiré hablando de cómo transformar los errores que te llevaron a la ruptura en el camino hacia tu próxima relación consciente de pareja. ¿Nadie te dijo nunca que la pareja ideal que buscas no existe? Bueno, digamos que solo existe dentro de ti. Al mismo tiempo te aseguro que nunca vas a encontrar a esa persona que buscas ahí fuera. Te dicen que encontrar una pareja es una cuestión de esfuerzo y que vivir una soledad no deseada solo es consecuencia del cansancio. En realidad, la mayoría de las veces tú no eliges de forma consciente encontrar una pareja determinada y tampoco eliges de forma consciente estar en soledad, sino que son tus creencias inconscientes las que toman esas decisiones. Te invito a observar que las personas que aparecen en tu vida solo representan tus creencias inconscientes acerca del amor y la pareja. Y mientras no observes esas creencias vas a atraer personas que confirman esos pensamientos de escasez, limitación o conflicto. La única acción que debes tomar para encontrar a tu pareja ideal. La única acción que debes tomar para encontrar a la pareja ideal es conocerte a ti primero. Por eso digo que solo tienes que tomar una acción consciente para encontrar pareja y esa acción es conocerte primero a ti mismo. Porque por mucho que hagas con tu cuerpo para ganar atractivo o por muchas técnicas de seducción que pongas en marcha seguirás atrayendo a aquellas personas que confirman lo que piensas acerca de ti mismo. ¿Sabes cuál es el mejor momento para que aparezca en tu vida la persona con la que compartir una dichosa relación de pareja? Precisamente cuando sientes que no necesitas ninguna pareja. Por eso, si quieres que cambie tu desgraciada experiencia amorosa, tienes que cambiarte a ti primero. Y por mucho que hagas de cara a la galería, por muchas claves infalibles que pongas en práctica, nada te ayudará a dejar de meter la pata en el amor si no pones atención primero en tu interior y ver qué es lo que está pasando dentro de ti. La fórmula secreta para atraer a la pareja ideal. Pero como yo no quiero ser menos y como sé que tu ego lo está esperando, también te voy a dar una fórmula secreta. Estoy a punto de revelarte la fórmula en tres pasos de lo que debes hacer para atraer a la pareja de tus sueños. El primer paso consiste en describir con todo lujo de detalles a la persona de la que te quieres enamorar. Imagina a esa persona de la forma más vívida posible. Define su aspecto, su personalidad, sus aficiones, etc. El segundo paso consiste en describir también con la mayor concreción posible la persona de quien se enamoraría esa pareja ideal que acabas de definir. Imagina a esa persona con todos los detalles físicos e intelectuales y de personalidad que puedas. ¿Ya lo has hecho? ¿Cómo es esa persona que acabas de imaginar? Por ejemplo, si has visualizado un Brad Pitt como pareja ideal, tal vez has puesto a su lado a una Angelina Jolie o si has visualizado como pareja ideal a una Angelina Jolie es posible que hayas puesto a su lado a un Brad Pitt. Ahora te pregunto ¿Te pareces en algo a esa persona de la que se enamoraría tu pareja ideal? El tercer paso por lo tanto consiste en transformarse en la persona de quien se enamoraría tu pareja ideal. Ya tienes la fórmula en tres pasos de lo que debes hacer para atraer a la pareja de tus sueños. Lo que te acabo de mostrar es el antimétodo ya que lo único que tienes que hacer en el mundo de la forma para lograr la pareja de tus sueños es nada. Solo tienes que identificar las creencias inconscientes de limitación y escasez que fabricaste en el pasado y con las que sigues identificándote ahora cada vez que buscas a la persona adecuada. Te enseñaron que lo importante es el hacer. ¿Es posible entonces que me digas que tú no eres como la persona de la que se enamoraría tu pareja ideal? Exacto, tú no eres así, ese es el problema, por eso no atraes a la pareja que deseas. La verdad es que en la vida no atraemos lo que queremos sino lo que somos, por eso vamos a atraer todo aquello que no nos gusta de nosotros mismos reflejado en los demás y seguiremos atrayendo a la persona equivocada hasta que no aceptemos esas partes de nosotros mismos que tanto malestar nos causan. ¿Por qué ocurre esto? Porque te has pasado mucho tiempo poniendo atención en lo que quieres conseguir, en aquello que quieres lograr en el amor y has descuidado aquello que de verdad eres en esencia. Es decir, te han enseñado que el orden de la vida es hacer, tener, ser. Primero hacer, segundo tener, tercero ser. Te han enseñado que cuando encuentres a la pareja de tus sueños podrás llevar a cabo todo lo que deseas hacer en una pareja. Y te han hecho creer que todo eso que hagas te permitirá ser dichoso en tu experiencia amorosa. La vida funciona al revés. Lamento decirte que las cosas funcionan al revés. Te lo explico más despacio. Primero logras ser un tipo de persona generosa, noble, comprensiva, paciente y amorosa aunque no tengas a nadie a tu lado a quien demostrárselo. Después empiezas a comportarte como una persona que se siente dichosa y plena en el amor, tanto si tienes pareja como si no. La consecuencia de esto, por la ley de causa y efecto, es que terminarás encontrando esa relación que deseas. Cuando alcanzas un estado interno de plenitud y abundancia, la realidad te mostrará ese estado de paz y armonía poniendo en tu experiencia eso mismo que está vibrando dentro de ti. Incluso es posible que en ese momento de plenitud, cuando tengas un montón de candidatos que quieren ser tu pareja, decidas no tener una relación de pareja. Para encontrar a tu pareja ideal empieza por el SER. Quiero repetir que el orden de la vida es SER-HACER-TENER. Primero SER. Segundo HACER. TENER. TENER. Por esta razón te estoy diciendo que para dejar de arruinar tus relaciones de pareja tienes que centrarte primero en ti mismo. Es decir, tienes que poner el foco y la atención en el SER y no en el HACER o el TENER. Se trata de poner la atención en la causa de todo, en tus creencias y no en lo que está fuera de ti y que ves a tu alrededor. Como te dije antes veo a menudo muchos vídeos o artículos con instrucciones concretas de lo que debes o no debes hacer para encontrar una relación de pareja. Es verdad que el ego quiere saber qué hacer como si detrás del método paso a paso estuviera la respuesta a lo que buscamos en el amor. Esa es además la pregunta que más veces me hacen ¿Qué tengo que hacer para dejar de meter la pata? ¿Qué tengo que hacer para sanar mi herida de abandono? ¿O qué tengo que hacer para sanar mi herida de abandono, traición, rechazo, injusticia o humillación? También es cierto que después del SER viene el HACER. Quiero decir que el HACER es imprescindible para tener el beneficio que esperas. Las acciones concretas son importantes pero como dice el refrán, no por mucho madrugar amanece más temprano. Es decir, no vas a cambiar tu conducta por mucha voluntad que pongas, mientras sigas valorando sin darte cuenta tus creencias inconscientes de escasez y carencia. No puedes solucionar en el presente nada que tenga su origen en el pasado. Dice un curso de milagros que no puedes solucionar en el presente nada que tenga su origen en el pasado. Por eso los cambios de conducta no sirven ya que solo tienes que indagar y observar lo que ocurre en tu interior. Esta es la razón por la que nadie puede decirte cómo tienes que cambiar tu forma de pensar acerca del amor. Porque esa forma de pensar y esas creencias son las que te ayudaron a sobrevivir cuando eras niño y creaste tu tarjeta de la malquerida o tu tarjeta del invisible. Y mientras sigas creyendo que esas creencias son válidas, seguirás repitiendo patrones de conducta inconscientes que te alejarán una y otra vez de ser feliz en el amor. Por lo tanto, para crear relaciones de pareja felices no tienes que hacer nada ahí fuera, solo tienes que viajar hacia tu interior, dejarte caer en tu madriguera y descubrir el origen de tus creencias erróneas acerca del amor y la pareja. Cuando quieres actuar en el presente para sanar heridas del pasado, es como si quisieras peinarte frotando el peine contra el espejo que refleja tu imagen. Es decir, no sirve de nada, aunque el ego, tus tarjetas mentales, pueden hacerte creer que sí. Recuerda que el propósito del ego es busca pero no halles. Dice un curso de milagros que tu tarea no es ir en busca del amor sino simplemente buscar y encontrar todas las barreras dentro de ti que has levantado contra él. Por lo tanto, la clave que desactiva esas barreras solo la conoces tú. Es verdad que un profesional experto puede acompañarte en ese viaje interior hacia tus creencias inconscientes. Al mismo tiempo, la experiencia me dice que el camino es muy difícil cuando viajas solo. Las dos preguntas que puedes hacerte cuando inicias una relación de pareja. Cuando estás en disposición de iniciar una relación de pareja puedes hacerte dos tipos de preguntas. La primera, ¿Qué parte de la otra persona me puede servir para sentirme bien y contento? Y esto es lo mismo que preguntarme ¿Qué voy a sacar de esta relación? La segunda pregunta es ¿Qué parte de mí mismo que ahora no conozco quiero que me muestre esta relación de pareja? Y esto es lo mismo que preguntarme ¿Qué es lo que voy a aportar a esta relación? ¿Cuál de las dos preguntas ha resonado más en ti? Cuando nos hacemos la primera pregunta estamos identificados con el ego y las tarjetas mentales y cuando nos hacemos la segunda estamos identificados con el self y el yo esencial. Lo que ocurre cuando te haces la primera pregunta. Por lo general, la pregunta que sueles hacerte es la primera ¿Qué parte de la otra persona me puede servir para sentirme bien y estar contento? Es decir, ¿Qué espero sacar de esta relación? La mayoría de las relaciones se inician porque esperas que la relación satisfaga tus necesidades. Es decir, cuando inicias una relación estás poniendo el foco en aquello que puedes sacar de ella y que puede ser seguridad, compañía, atención, etc. Cuando te haces esta pregunta estás identificado con la máscara y la escasez. ¿Por qué? Porque estás poniendo atención en aquello que te falta y estás negando tu propia abundancia. Porque partes de la idea de que el otro debe darte aquello que te falta. ¿Qué ocurre cuando sientes que no recibes eso que esperas? Que proyectas sobre el otro tu malestar acusándole de tu sufrimiento y en ese caso te estás relacionando con el otro desde la exigencia y el juicio de valor. Y donde hay exigencia y juicio no hay amor. Tal vez no siempre lo haces de forma consciente, pero dime, si cuando conoces a alguien no dejas vas de hacer valoraciones sobre el físico, la edad, los rasgos de su carácter, su profesión o sus ingresos económicos. Valoras también si estará preparado para iniciar una relación de pareja, si cumplirá tus expectativas respecto al sexo, si sabrá expresar sus sentimientos, si te será fiel. Es decir, no eres capaz de aceptar a esa persona tal como es porque no puedes verla en su totalidad ya que solo vas a valorar aquellos aspectos que contribuyan a fortalecer la idea de escasez que tienes acerca de ti mismo. Si eres vegetariano vas a rechazar a alguien que trabaje en una carnicería, por ejemplo. Los métodos milagro para encontrar a la pareja ideal. El secreto para ser resistible en el amor. Lo que nunca debes hacer si quieres ser feliz con tu pareja. Esto fue lo que hice para recuperar a mi ex. Cada vez que escuchas este tipo de reclamos estás poniendo la atención en la otra persona y no la estás poniendo en tu interior. Tal vez puedes darte cuenta que cuando te enfocas en el otro estás queriendo cambiar tu conducta para fortalecer la idea carente y limitada que tienes acerca de ti mismo. Es decir, tratas de perfeccionar al personaje para mitigar la sensación de que no eres suficiente en el amor. Muchas corrientes espirituales o de desarrollo personal se basan en que tienes que lograr tu mejor versión y te ponen esa mejor versión como un objetivo y una meta. Cuando buscas alcanzar esa mejor versión no te estás amando como eres actualmente y es imposible cambiar si antes no has reconocido y aceptado todo lo que te aporta ser como eres ahora mismo. Esa mejor versión es como la zanahoria delante del burro para que sigas adelante y mantenerte entretenido. De esta manera puedes pensar que si no logras lo que quieres es porque o aún no has logrado esa mejor versión o no estás haciendo lo suficiente. Si no prestas atención la zanahoria puede estar aumentando tu sentimiento de culpa. Te ofrecen cursos o métodos enfocados en el hacer para mitigar así esa sensación de insuficiencia al mismo tiempo sin llegar a resolverla nunca porque estás mirando donde no está el problema. Estos sistemas basados en el hacer te hacen creer que el problema es la máscara o el personaje. Por eso se dedican a perfeccionar las habilidades del personaje sin trabajar en el interior. Y durante un tiempo el método funciona porque la sensación de insuficiencia se mitiga. Es como cuando llevas 10 kilos en tu mochila y te quitan 5, entonces notas una gran mejoría. Pero sigues con 5 kilos, que siguen siendo un lastre. No te das cuenta de que el personaje no es el problema, el personaje solo es la consecuencia del desorden mental que te hizo construir la máscara. Así que no tienes que hacer nada con el personaje, no tienes que perfeccionarlo o enseñarle nuevas habilidades para dejar de meter la pata en tu relación de pareja. La salida del laberinto está dentro. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Primero tienes que darte cuenta de cómo fabricaste el disfraz de ese personaje con las creencias que aprendiste durante tu infancia acerca del amor y la pareja. Segundo tienes que reconocer que te has puesto ese traje a medida y que aún lo llevas encima cada vez que sufres en tus relaciones de pareja. Y tercero tienes que estar en disposición de abandonar el personaje y reconocer tu verdadera identidad. ¿Por qué no quieres abandonar el disfraz del personaje? Porque te da pánico dejar de ser tú. Lo cierto es que no estamos dispuestos a cambiar, por eso preferimos manipular el exterior para que se adapte a nuestros deseos. Por lo tanto, si mi pareja no fortalece la idea que tengo de mí mismo, la voy a hacer responsable de mi infelicidad y pienso que la relación no tiene futuro. Por eso solemos enamorarnos de aquellas personas que consolidan nuestras máscaras y nuestras tarjetas mentales. Por ejemplo, si creo que yo no puedo valerme por mí mismo y necesito el amor de otro para poder amarme, entonces aprenderé técnicas para controlarlo y tenerlo siempre enamorado. Es decir, intentaré que esté pendiente de mí en todo momento y para eso cambiaré mi vestuario o mis gustos musicales solo para que me diga lo importante que soy para él y me haga creer que soy su prioridad. Es decir, no haré ningún cambio interno y solo fingiré que cambio para adaptarme a lo que espera de mí y mantenerlo a mi lado. Y si la pareja responde a mis expectativas diré que le amo. Cuando el otro deje de darme eso que quiero diré que me hace sufrir, que no se da cuenta de todo lo que hago por él y llegaré a la conclusión de que es mejor estar solo. Lo que ocurre cuando te haces la segunda pregunta. Hasta ahora te he dado respuesta al primer tipo de pregunta. ¿Qué parte de la otra persona me puede servir para sentirme bien y contento? Tal vez ya te has dado cuenta de que cuando me focalizo en el otro no puedo mirar mi interior. Es decir, cuando creo que la causa de mi malestar está en el exterior no puedo mirar el origen del conflicto que siempre está en mi estado mental. El trabajo consiste en darse cuenta de eso. Cuando me doy cuenta de que estoy poniendo foco en los efectos, en el otro y no en las causas, en mi interior, puedo decidir cambiar el punto de vista y mirarme por dentro. Solo cuando pongo la atención en mí mismo y en mi propio rechazo interno estoy mirando hacia el origen del problema. Es entonces cuando me hago el segundo tipo de pregunta. ¿Qué parte de mí mismo que hasta ahora no había visto me está mostrando esta relación de pareja? Observa que cuando dejo de proyectar en los demás la causa de mi malestar estoy centrándome en mí mismo. Reconozco entonces que el conflicto que tengo con el otro en realidad es un conflicto conmigo mismo. Por lo tanto, el lugar para desactivar la exigencia hacia nuestra futura pareja está dentro de nosotros, en esa parte que yo llamo el jardín interior o el yo esencial. En el yo esencial están todos los ingredientes emocionales que nos configuran como seres humanos emocionales y cuando somos conscientes de eso podemos aprender y abrirnos a un nuevo propósito en las relaciones de pareja. Resumiendo, cuando te preguntas qué puedes sacar de la relación estás poniendo el foco fuera de ti. En cambio, cuando te preguntas qué vas a aprender al lado de esa persona estás poniendo la atención en tu interior. Solo quienes ponen el foco en su interior están en disposición de acertar en su próxima relación de pareja. ¿Qué hacer cuando se activa la herida de abandono? Para ilustrarte lo que te acabo de contar, imagina el caso de Laura. Laura tiene serios problemas con sus parejas cada vez que ella se sienta abandonada. Ese malestar le impide a Laura crear relaciones profundas con las parejas que conoce. Un día Laura conoce a Jaime, un chico despistado que está muy centrado en su trabajo que además no le presta mucha atención. El olvido de su cumpleaños fue la gota que comió el vaso. Ese día Laura le gritó, ya no me quieres, el trabajo es más importante que yo. ¿Qué puede hacer Laura a partir de ahora? Laura puede hacer dos cosas. Puede poner la atención en el otro y manipularlo para que le dé la atención que necesita y aplicará las 5 claves que aprendió en un vídeo de YouTube. O bien puede poner la atención en sí misma y conectar con su amor interior. En el primer caso, Laura hace a Jaime responsable de su malestar y espera que Jaime actúe como ella desea. Cuando Laura pone la atención en su interior puede ver que dentro de ella hay una niña que está gritando para recibir atención porque tiene una herida de abandono. De este modo Laura puede recuperar el poder sobre sí misma y averiguar por qué aparece la rabia y el malestar. Como te dije antes, solo cuando pones el foco en tu interior estás en disposición de acertar en tu próxima relación de pareja. ¿Qué tipo de preguntas te haces cuando te dispones a iniciar una relación de pareja? La primera o la segunda? Respóndeme en los comentarios. ¿Cuáles son las claves de este vídeo? La primera clave es que tú no eliges de forma consciente encontrar una pareja o estar en soledad, sino que son tus creencias inconscientes las que toman esas decisiones. La segunda clave es que la única acción que debes tomar para encontrar a la pareja ideal es conocerte a ti primero. Es decir, solo tienes que identificar las creencias inconscientes de limitación y escasez que fabricaste en el pasado y con las que sigues identificándote ahora, cada vez que buscas a la persona adecuada. La tercera clave es que en la vida no atraes lo que quieres, sino lo que eres. Por eso vas a atraer todo aquello que no te gusta de ti mismo reflejado en tus relaciones de pareja. La cuarta clave es que no puedes solucionar en el presente nada que tenga su origen en el pasado. La quinta clave es que solo puedes hacerte dos tipos de preguntas cuando decides iniciar una relación de pareja. ¿Qué voy a sacar de esa relación? Y la segunda, ¿qué es lo que voy a aportar a esta relación? La sexta clave es que cuando te preguntas qué puedes sacar de la relación estás poniendo la atención fuera de ti. En cambio, cuando te preguntas qué vas a aprender al lado de esa persona estás poniendo el foco en tu interior. La última clave es que solo quienes ponen el foco en su interior están en disposición de acertar en su próxima relación de pareja. Antes de terminar quiero decirte que si quieres conocer el sistema que te ayudará a acertar con tu próxima pareja y convertir tu ruptura en el comienzo de tu próxima relación consciente, te invito a ver mi masterclass en la que te muestro un método de actuación paso a paso para corregir los errores que te llevaron a la ruptura. Tienes el link debajo de este vídeo justo antes de los comentarios. Si te ha gustado el vídeo dale un me gusta y apúntate al canal para no perderte ninguno de mis vídeos en los que seguiré hablando de cómo corregir los errores que cometimos en nuestras relaciones de pareja y que provocaron la ruptura. Ubuntu Escribí el link en el vídeo sobre la ruptura. La ruptura Tienes el link en los comentarios. Gracias por ver el video.